Y hoy estamos en condiciones de anunciar la puesta en marcha de la gestión del acceso a los documentos que cualquier ciudadano en lugar de proceder a la demanda habitual y presencial que es trasladarse a las distintas oficinas del registro para obtener ya sea la partida de nacimiento, partida de matrimonio, defunción, unión convivencial, poderlo solicitar mediante los recursos informáticos con que puedan contarlo, es decir, desde su ordenador en sus respectivos hogares, los profesionales en sus respectivos estudios u oficinas profesionales, inclusive con las prestaciones que hoy los teléfonos brindan, se puede ingresar a la página del registro que ahora los compañeros que me acompañan van a mostrarle un video explicativo del proceso y muy fácilmente incorporando los datos que se requieren en lugar de hacerlo presencial, se incorporan en la página web del registro que se hace ingresando por la página central del gobierno y allí podrán obtener la mayoría de las partidas que están digitalizadas en muy corto plazo, en menos de 72 horas, 48 horas podrán recibir en su propio ordenador la partida, no lo van a recibir sino que van a poder ingresar nuevamente a la plataforma y por la clave que van a obtener la van a tener provista y aquellos documentos que aún no estuvieran digitalizados, la demora va a ser de unos días más, pero lo importante es que a partir de esta prueba piloto que lanzamos a partir de esta semana creemos que por un lado va a haber una mayor descongestión en la asistencia de la ciudadanía hacia las oficinas y por otro lado la gente va a poder realizar sus trámites directamente de sus hogares. La verdad es completar una deuda ante la comunidad existente que había desde la entidad que no puso, como decía bien el Secretario de Justicia, en evidencia en este contexto de pandemia y para nosotros es un esfuerzo muy grande, un esfuerzo y un trabajo muy duro de un gran equipo que hay aquí dentro de la entidad con un fuerte apoyo del Secretario en todo este acompañamiento y en toda esta puesta en marcha que implica la digitalización a demanda del archivo provincial ustedes han tenido la posibilidad de observar lo que implica digitalizar 13 millones de documentos y que la gente desde su casa pueda pedir la partida que necesita, pueda pagarla y pueda recibirla para nosotros esas respuestas. Y es lo que ha buscado siempre el Gobernador, es lo que nos ha pedido en forma insistente el Secretario y Francisco, así que hoy ponerlo en marcha para nosotros es altamente agradable.